La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum ayer en la obra de modernización del primer tramo de la línea 1 del metro que va de Valdera a Zapatitlán, pues la inauguró luego de ocho meses de trabajo. Autoridades capitalinas entregaron la obra de la nueva línea 1 del metro en el tramo Zaragoza y Sabe la Católica. Ahora habrá una fase de pruebas operativas y de adaptación al nuevo sistema que concluirá a finales de mayo, fecha en la cual ya podría reabrir sus puertas al público. Hoy a el tiempo que nos comprometimos, pues estamos entregando la obra civil. ¿Qué viene ahora? Pues viene la prueba de los primeros 10 trenes del metro que son los que ya circulaban. Esos 10 trenes tuvo que hacerse una adecuación completa del software de funcionamiento que tiene que estar acorde con el nuevo sistema de la nueva línea 1 del metro, además de los nuevos trenes que van a entrar. Los trabajos de obra civil de la línea 1 duraron ocho meses y contemplaron la sustitución de 90 mil toneladas de balasto, 44 mil metros de rieles, 44 mil metros de barra guía, 55 mil durmientes nuevos de concreto. Es la conclusión de la obra civil de las instalaciones del sistema de vía, la reparación de muros, locales técnicos, eliminación de filtraciones, renovación y mejoramiento de cárcamos y de arenaje, remodelación y adecuación de estaciones. Así mismo, la instalación de charolas y avance importante en el cableado de túneles y estaciones para los sistemas de tracción, alumbrado, baja tensión, telecomunicaciones y videovigilancia. Así es como luce la estación Pino Suárez de la nueva línea 1 del sistema de transporte colectivo metro. Y lo más destacado de esta modernización de estos trabajos que duraron aproximadamente ocho meses, pues es la instalación de 90 mil toneladas de balasto, que es estas pequeñas piedritas que podemos observar en las vías. Obviamente una nueva vialidad y también el nuevo sistema de alimentación eléctrico y sobre todo los durmientes que ya no son de madera, sino son de concreto. Estas pruebas operativas durarán aproximadamente tres meses. La nueva línea 1 también tendrá 29 nuevos trenes que contendrán el nuevo sistema de control de trenes CBTC y el pilotaje automático. Se espera que la intervención de la segunda etapa de Balderas a observatorio inicie en junio para concluir a finales de este año. Con información de Manuel Morales, Telediario Ciudad de México.